¿Qué esperas para descargar ahora mismo actualizada y renovada mi aplicación Luiz Nicorporán App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luiz Nicorporán App, turísima. El show de Luiz Nicorporán en YouTube y Luiz Nicorporán App para escuchar el programa en tiempo real. ¿Se fue Sandra Berrocal? ¿Se fue o la fueron? Mira, yo creo que en este sentido, yo creo que ella reflexionó por todo lo que había pasado ahí. Y yo siento que ella renunció. Yo no creo que Wilson tomara la decisión de separarla a ella del grupo. Todo lo contrario, es la figura con más fuerza femenina que tenía dentro de directo al show. Y mucho más a raíz de la salida, que Amelia renuncia y luego él saca a todos los demás. ¿Tú no crees que sea un sonido más de esto que alman de que me voy y después vuelvo, que se va de vacaciones y en enero la veremos otra vez? Mira, yo ya para como están las cosas en este negocio, yo no dudo nada, pero no, no dudo absolutamente nada. Pero te reitero que en el caso de Sandra, todo lo que ocurrió partió en directo al show. Y creo que, y sin temor a equivocarme, creo y me imagino que tendrá alguna propuesta. Ella está en vivo el espectáculo. Me imagino que sopesó todo lo que ha pasado y se fue. Sandra se fue. Sandra era de impulsos también. Mi opinión particular es que ella renunció para desintoxicarse de toda esta mundana al ruido de la vida. Y toda esta lío que ella misma provocó. Entonces, desde mi punto de vista, Wilson se sube en la ola, dice que la desvincula, como que él es que la bota, para buscar su sonido. Yo no sé, para buscar su asunto, él sabrá. Pero desde mi punto de vista, ella volverá al programa. Y esto es una vacaciones que ella se va a tomar. Y esto es un sonido más. Es que eso se usa mucho ahora. Antes de pasar con Fogon, yo entiendo que hay que leer y prestarle atención bien al texto que él puso antes de que se aclare. De que Sandra ya no continúa, porque él dice compromisos son compromisos, incluso ya pagados. Última foto. Atento a mi próximo post. A mí me ha costado mucho, pero mucho, llegar hasta aquí. Sí. Me imagino que también él está enojado, molesto. También porque hemos visto, y es de las críticas que yo particularmente hacía, y ponía en observación el mediatur que hizo Sandra, donde Jessica Pereira, donde el doctor Nastra. Luego Crazy, las dos, una llamada y la entrevista de descaro, porque de verdad yo, vamos a tocar el tema de él, porque de verdad, qué tipo tan descarado. Yo, en su entrevista en Alofoque Media Group, y hago la observación, no porque la hizo en Alofoque Media Group, que conste, sino que si Sandra trabaja en directo al show, y él le entregó las flores el pasado viernes, le entregó el perrito ahí, pedía cacao a todo el mundo, el que estaba al lado de Sandra, entiendo el malestar de Wilson, de que a él no se le dio la oportunidad de que esos temas se desarrollaran, porque hubo un clic en redes sociales, mucho antes ella de hacer la entrevista donde Nastra, y donde Jessica, que por cuidarla a ella, se dejó el tema. Incluso le dieron un consejo, Wilson, recuerdo que vi un clip, que Wilson le decía, ok, te vamos a ayudar, muerto el perro, se murió la rabia, ya no vamos a tocar más el tema. Y después de ahí, adiós que reparta suerte. Sigo pensando lo mismo que pensaba cuando se fue a Amelia, yo entiendo firmemente que Wilson se está sintiendo irrespetado por sus talentos, yéndonos al texto que leíste, él no publicó lo siguiente, yo también me quedé esperando la segunda parte. Lo que pasa es que creo que fue ya como que el comunicado que estaba en la página de directo. Sí, pero él dijo, atento, donde él primero posteó en sus redes sociales personales, y luego en la cuenta de directo al show, del programa, yo me quedé esperando otra cosa, quizá ellos llegaron a... Claro, quizá ellos llegaron a un acuerdo, pero hay muchas cosas, señores, que se saben. Tú no te podías dar los números para otro programa, es lo primero. Yo trabajo en el show de Whitney, y si yo tengo una situación, aquí se tiene que quedar todo, aquí se tiene que quedar en casa. Se vio claramente que a Sandra le dieron la oportunidad de que limpiara su nombre en el mismo programa para el que ella labora, y ella hizo un media tour que quizá a Wilson no le gustó, porque de hecho dijo cosas mucho más interesantes en los otros programas que en la misma plataforma de Wilson. Por ejemplo, en la plataforma del doctor, fue que ella dijo que ellos estaban bien. No lo hizo donde Wilson. Y no hizo... Luego, cuando viene ya la segunda parte de Caro, ella lo hace en Vive el Espectáculo, pero para rematar... Pero ella es empleada de Vive el Espectáculo. ¿A dónde va Crazy a darle entrevista? A lo que me dio. Lo que yo entiendo que fue una entrevista pagada. Yo entiendo que le pagaron a Crazy, como es el hombre que está ahora mismo en la palestra, yo entiendo que quizás... ¿Y tú crees que Sandra fue de gratis también donde... ¿Le pagaron? No, ninguna. O sea, Jessica le pagó a Sandra. Yo no lo dudo. Yo no te lo puedo afirmar porque yo no vi ni a transferencia ni a pago. Pero oye, como yo te estoy diciendo, yo no lo dudo que ambas entrevistas, incluso la de Nastra, fuera pagada. Pero miren, miren un ojito. Miren qué observación. Yulay. Yulay ha ido a entrevistas. ¿Y qué dijo Yulay en el programa de la tarde? ¿Qué dijo? Obviamente se ve que hay una molestia. Obviamente se ve que hay una molestia entre ella y Sandra, entre Wilson y Sandra, porque ella se fue a dar los números para otra parte. Porque Yulay decía que quien abrió la puerta fue ella. De hecho, Yulay le enfrentó y le dijo en su cara que si ella había cerrado el capítulo justo en ese momento, ¿por qué se va a dar un mediatura en los programas? Entonces, Yulay dice al final todo lo que está pasando dentro del programa sin querer queriendo. Así es. Pero si a eso vamos también, Yulay estuvo de invitada en otro programa y... Sí, que Yulay es otra, que pronto verán el... Pero Yulay no le pagaron, ella. Yulay fue quien pagó. Yulay pronto, pronto saldrá desvinculada también, porque esa se va. Atención, Wilson, se te va Yulay. Pero es que Wilson es muy inestable con los empleados, de verdad. Yo entiendo que también él tiene que bajarle dos a eso, porque analícenlo, no dura la gente. Creo que los talentos más fieles han sido la morenita, ¿cómo se llama? Yulay. Aris Leidy. Aris Leidy, la rubia del toque de queda. Y la rubia del toque de queda han sido los dos talentos que han permanecido. Ay, Clarivera Adames, que ella también participa del equipo. Mujeres que han tenido la oportunidad de estar en otras plataformas. Claro, y de desarrollarse. Y mira, y han sido fiel a Wilson Soy. Yo creo que hay cosas que se caen de la mata. Yo entiendo que cuando tú estás pasando por una situación y tú vas a dar declaraciones, debes hacerla donde perteneces. Sandra podía hacerlo o en Vive el Espectáculo o en directo al show. Y que lo hizo. Esos son los dos espacios donde ella pertenece solamente. Sí, y que lo hizo en Vive el Espectáculo. Entonces, cuando sale toda esta bomba que explota, ¿dónde quedan las exclusivas? En los otros espacios porque lo pagaron. Pero yo entiendo que no es un tema como que de fidelidad. Porque las plataformas regularmente no te obligan aquí. Luini no obliga. Pero uno sabe cuál es el deber. Pero es que tampoco yo le diría como qué deber. Yo entiendo que es como que lo lógico. Como que se cae de la mata que eso sea así. Si sucede algo en de extremo extremo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Y esas mujeres tienen que hacer declaraciones. ¿Dónde la tienen que hacer? Te voy a hacer una pregunta. Yo pasé por el problema más grande que inició en el año. Y duré casi un año en la palestra. Yo deseaba que sucediera algo para que me soltaran en banda. ¿Quién me vio de mediatura en otro programa que no sea este? Yo no fui a ninguna parte. Y fue por falta de llamadas. No. Pero si los programas internacionales. Ni por falta de pago. Ni por falta de pago ni por falta. Que yo fui una que le dije, que tú sabes que uno tiene amigos en Telemundo, en Primer Impacto. Y yo me acuerdo que yo le decía a Richard, habla con vos. Que me tiene loca el Telemundo. Y yo soy testigo. Ahora no había forma. Yo soy testigo porque soy compañero tuyo de la opción. Y en la opción. En la opción. En su sección donde ella le pagan y trabaja, le decían que tirara y ella no hablaba. No, nunca quise. Y decía los abogados. Y aquí yo soltaba todo porque yo entiendo que esta es mi plataforma matriz y que esta es mi casa. Pero Luis ni nunca me ha dicho, hazlo, lo hago yo. Pero mira lo que sucede hoy en día. El tema del dinero y el tema también de la coherencia como profesional. Es lo que tiene este mundo también como muy loco. Y sobre todo la desesperación de ser. Aquí la mayoría, y no estoy hablando en el caso de Sandra porque ya tiene un nombre de años dentro de la industria. Pero tiene mucha hambre de ser. Y no quieren vivir los procesos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fogo. Si a mí me sucede algo, si yo pido el favor. Yo digo, miren, de este tema yo no quiero hablar por esto y me entienden. Yo no lo voy a hacer. Mis dos plataformas. El show del Whitney y la fórmula radio. Incluso el viernes a mí hubo un programa que me explotó el teléfono. Le agradecí muchísimo a Wanderly que me advirtió y yo no tomé la llamada. Simple y llanamente. Porque yo dije, de ese tema no voy a hablar y no le voy a dar de qué hablar a un talento que yo realmente no le quiero dar el valor. Porque yo sé que yo doy números, yo sé que tengo mi boca bien puesta y yo sé que hay gente que habla de Fogón o de Kenny o de Richard o lo que sea. Porque saben lo que uno da de aquí para allá. Y lo lindo es que llaman a unos programas que siempre han destruido a uno y que nunca han valorado el trabajo que uno hace. Sin embargo, cuando necesitan los números, usted me llama, váyese de ahí. Por otro lado, Sandra, cuando publicó. Perdóname, y yo entiendo que en el caso de Sandra ya no se podía cualquerizar. Como eso es lo que le hizo más daño para mí. Sí, yo entiendo que sí, obviamente. En el caso de Sandra, cuando publica, es una publicación bien romántica. Sí, bien chula. Porque dice, gracias por la oportunidad de trabajar juntos y por el crecimiento que adquirí en tus programas. Porque realmente, después de Wilson, como que hay un antes y un después. Sí, ella resurgió. Pero totalmente, le debe demasiado a la plataforma. Pero por favor, claro. Seguimos siendo amigos y hasta trabajando en otros lugares, pero terminamos esta etapa. Mi amigo de 15 años, Dios te bendiga siempre. Fue muy bonita su respuesta, pero tú sabes, Kenny. Mi amigo. ¿Sabes, Kenny, que a mí me gusta mucho tu planteamiento de que hay un hambre de pertenecer y de ser en los medios a costa de todo? De lo que sea. Pero ojo, a veces las cosas que utilizan para ser y pertenecer lo tachan para toda la vida. Exacto. Y entonces la gente lo ve como problemático, como situación tóxica, y no te ve como profesional que se ganó el puesto de ser y pertenecer. Correctamente. Y aquí hay gente que tú le das ese consejo y le entras por un oído y le sale por el otro. Y yo lo que hago es que el tiempo me dará la razón. Sí, pero también hay un nivel de ego en muchas figuras que te encuentran. Ay, ay, ay. Sí, amor. Se está acabando. Sí, 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 sí. Que está fuerte. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero siempre, vuelvo y te reitero, el tiempo siempre pone a cada cosa en su lugar. Eso sí. Sí. Bueno, anoche quedamos bien claros de eso. Tú sabes que yo creo que es importante destacar también. Anoche quedamos bien claros de que el tiempo pone cada cosa en su lugar. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Y qué fuerte. Sí, sí, sí. A mí me dio una risa escuchar, pero una risa sí, ustedes sabrán en qué sentido, cuando el señor Crazy aconseja a su esposa de madurar en los medios. Yo le pido a mi esposa a madurar. Tú en este momento no estás para pedir ni madures. Mira. Una falta de respeto me parece. Mira, yo te voy a decir algo. Yo, por eso yo siempre hablo de que la gente tiene que asesorarse. Y es el tema, el tema del dinero y el tema de que yo me la voy a comer. Y él, en vez de salvarse, se hundió más. Se hundió. Se hundió. Hay un té, hay una parte de la entrevista, porque yo soy muy cuidadosa, lo escucho atentamente. Hay una parte de la entrevista que él está pidiendo perdón a su esposa. Debe quitarse la lente. Y él está pidiendo perdón y dice, aparte de que él dice que han pasado situaciones más graves que esas, él reitera y dice, no, porque cuando yo me enojaba con Sandra y durábamos dos semanas, él llamaba a Caro y le pasaba un mensaje a Caro. ¿Dijo? Entonces, Caro. Amor, espérate, ¿tú lo quieres escuchar? No, no, no lo quiero escuchar. Ah, tú no lo quieres escuchar. Es que tampoco lo dudo, no lo dudo de lo que tú estás diciendo. No, 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 es que está en la entrevista. Es que está ahí. Es que falta de respeto. Es decir, de verdad, tú estás pidiéndole cacao a tu esposa, admites que cometiste un error y dices, y reiteras, y ratificas, de que cuando te enojabas, coño, duramos dos semanas enojados, y entonces él le hablaba a la otra parte, déjame. ¡Wow! Qué sinvergüenza, ¿eh? ¿De verdad? Yo ayer pude ver un cortecito y vi ese te amo, de donde él le decía que después de su madre, ella era la mujer más importante de su vida. Y ese te amo fue tan falso como el tinte que tú tienes en tu cabeza. Yo no hubiera visto un hombre más hablador que crazy, porque quien ama no traiciona. Yo odio, detesto meterme en problemas de pareja, de relaciones, pero lamentablemente, por lo que yo hago, aquí tengo que hablar. Pero mi gusto sería no volver a hablar nunca, ni de crazy, ni de Sandra, ni de Caro, porque son las rastrerías hechas gente. Fin. Sí, es cierto. De verdad. Fueron unas declaraciones desafortunadas, mal manejadas, mal pensadas. Es decir, él fue por lana y salió trasquilado. Pero es que yo le voy a decir algo también. ¿Qué se esperaba? Yo no esperaba más de ahí. Un mejor manejo. No, yo no esperaba ningún mejor manejo. Es simple. Eso es una cosa como muy personal, muy propia. Yo no soy un santo, porque tampoco voy a venir aquí y decir que yo soy un santo, y que yo soy el hombre más perfecto, pero de verdad, fallate. No. Fallate. ¿Y de qué manera? De normalizar el fallo, de decir como que algo común y corriente y que está bien. ¡Qué constante! Estuvo feo. Pero hasta dónde nos podemos meter, es que no se puede hablar, señores. Yo no quiero hablar, porque todo eso sucede porque lo permiten. Porque lo permiten. Yo no le doy ese gusto a un hombre de que me suape a mí. A mí no. ¿Qué opinará el público de esto? 809-338-1037-347-442-9370. Número internacional. ¿Qué opina de la salida de Sandra de directo al show? Que yo entiendo que sí es para un tema de un receso y de sanar a nivel emocional. Bueno, está súper bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, mi amor. Yo pienso que Sandra, lamentablemente, ha tirado por el suelo. Bueno, viene hace mucho tiempo en eso, pero ahora yo creo que esta fue la gota que derramó la copa, tirando su dignidad por el suelo. Realmente, ella no se merece nada de esto, pero ella lo ha permitido. Y lamentablemente, él lo va a hacer porque ella le ha abierto las puertas para que así pase. Buenos días. Gracias, mi amor, por tu opinión. Hola. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias. Yo digo que es lo que me espera de estos muchachos que cantando, hablando de que canta, cometen pesadores. Claro que no van a cometer. Vienen de los suburbios. Vienen de los barrios grandes. Un rastrero que siempre tuvo mucho nombre. Y punto. Ay, Dios mío. Ahí está. Buenos días. Buenos días. Buen día, bendiciones. Buenos días, mi amor. Bendiciones para ti también. Y esa rastrería de Crazy. Yo veo la entrevista completa. Es una rastrería lo que él hizo. Porque, ¿cómo va a decir él? Que estando enojado con su esposa, va a venir a decir y que le tiraba, bueno. Esa es sinvergüenza. Porque es que con eso él está hablando mal de las dos. Sí, claro. Porque entonces caro es el depósito de Crazy. Bueno, ay, Dios. Claro, claro. Caro viene siendo el depósito de Crazy, aunque suene feo porque si él dice que cuando se molesta con ella, llama a la otra o le tira a la otra, que es lo que es caro en tu vida. O sea, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Y el tema cocotico. Está aquí, Paolo. ¿Qué cocotico? Buen día. Porque cayó como... Hola, Reina. Bueno, está picante la cosa, pero vuelvo y reitero lo mismo. Para mí que es un sonido, es un sonido de muy mal gusto. Porque miren hasta dónde hemos llegado. Y si el motivo de Wilton fue por lo que ustedes escucharon antes de él, de que ella es un talento de él, de su programa, y ella nos dio primicias, está bien que lo hiciera porque es como en un favor, lealtad ante todo. Y da mucha pena que ellos por dinero estén haciendo lo que están haciendo, lamentablemente. Sí, es muy fuerte. Buena pena, sí. Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días. Buen día, mi vida. Mira, es una pena. Yo había visto escándalos de pareja, pero esto lo que da como arco. Esto es como lo último que le puede pasar a una persona. Y lo que dijo Fogón, eso es exactamente así. Cuando tú amas... Y ojo, hay parejas peores. Disculpa, mi amor. Disculpa, mi vida. Saque tu el touch y se te rele di. Amigo, no digas que es lo último, porque hay parejas peores. Seguimos. Sí, y eso es una normalidad en muchas parejas. Lo que pasa es que estos son públicos. De los medios hay peores. Buen día. Hablamos ahorita. Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. En lo personal para mí, yo siento a veces hasta vergüenza ajena como mujer. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, la gente tiene que vivir su proceso. Y ya ella metió su pata con todo lo que publicó y todo lo que hizo. Vive tu proceso y deja de estar siendo ridícula en las redes. Mira, por ejemplo, con unos cuernos. Hermana, le duele. La foto, sí. Mejor quédese tranquila y callada. Y va su proceso. Lo que pasa es que quizá ella utiliza el recurso de burlarse ella misma para que la gente entienda que eso no le está afectando. Sí, que no le duele. Además, esos son los reinos del telemicro. Hasta yo lo he grabado. Buen día. Buen día, equipo. Buenos días. Buen día. Ojo. Pero tú dijiste, ay, si Sandra saca lo que sabe del detective. Ajá. Qué sí yo qué, qué sí yo qué. Sí. Ahora mismo. Ahora te voy a decir, mi amor, porque tú tienes que ser más inteligente y darle seguimiento al bochinche. Después que Karol la desmanteló, de qué le sirve a Sandra sacarlo del detective. Porque el arma que tenía Sandra era quitarle la máscara y por fin decir que sí, que ella tuvo una relación con Crazy. Pero el mismo Crazy lo admitió. Ya. Y ya que eso a Sandra no le sirve de nada. Yo te quiero felicitar, Fogón, porque tú hiciste algo en tu página fuera de serie. ¿El qué? Vayan a la página de Fogón y chequen una foto de 7342 me gusta, 1222 comentarios, donde ella pone una foto de Karol Brito y las flores que le regalaron y pone una lámpara que dice, que le hace ver el karma. Ah, yo no vi la lámpara nunca. Yo vi una señal del karma en esta foto que pocos van a saber interpretar. No sé si alguien más tiene una mente tan maquiavélica como la mía. Yo vi unos cachos. Fogón, pero unos cuernos, mira, se ven unos cuernos. Mira, son unos cuernos. La lámpara le produce unos cuernos a Karol Brito. Jodía lámpara. Y le llama Karol. Ay, Dios mío. La gente está en opinar. Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días. Yo lo único que le puedo decir a Sandra es que es mejor estar sola que mal acompañada. Totalmente. Eso ella no lo va a entender ni nada. Ella dice que por su hijo que no va a devolver. Al final, señores, los hijos crecen. Se pasan y se olvidan de ustedes. Ay, Dios mío. Ahora, yo lo único que sé que cuando una mujer perdona el cuerno es porque está pegando también. Exacto. Un saludo a mi amiga de casa. Pero debe estar escuchándole ustedes. ¿Cómo fue que no se escucha bien? Una interferencia. La plataforma que más pique da. ¡El gobierno, Caqueta Tabalna! El show del Bimby Corporal.